Hola mi gente bella, bienvenidos a La Vida con Nani. Hoy vamos a hacer una actividad totalmente diferente. Vamos a desconectar un poco haciendo un juego y como no mi familia. Así es de que bienvenidos. Bueno, tengo dos ayudantes buenísimos. De fondo escucharán un poco a mi nieta porque claro, pues normal, ella quiere también participar, pero así es de que ya la escucharán de fondo. Bueno, tengo a Michi y a Hei. Así es de que hagan sus apuestas a ver quién gana. Mira. Bueno, el juego pues lo vamos a hacer en cadena. Espero que no me den la paliza. Bueno, ¿quién empieza? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Bueno mi gente bella, entonces esto consiste en, escribimos en el papelito lo que vamos a hacer, fruta, objeto y película. Entonces primera ronda a las frutas. Ella nos va a ir preguntando, tenemos el tiempo, un minuto. Y ella nos va preguntando a ver si adivina lo que es, ¿vale? ¿Cómo son lo que es? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Me asustó! Me doña. Uno, dos... No te mires ahí, papá. No, no estoy viendo. Ya, entonces ¿cuál está? ¿Soy verde? No. ¿Amarilla? No. ¿Tengo pepas? No. No. ¿Fambuesa? Sí. ¿Fambuesa? Sí. No. Es de la familia, vamos a ver. ¿Fambuesa? ¿Fambuesa? Sí. El segundo turno le toca hey. Sí, ya le ponemos hey. La fruta es esta. ¿Listo? Listo. ¿Vas a ver? Yo lo mostré, yo lo mostré. Ya lo mostré, lo mostré. Listo, ya, dale. Una, dos, tres. ¿Soy pequeña? Sí. ¿Sí? ¿Soy verde? No. ¿Roja? Sí. ¿Cereza? No. ¿No? 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 Bueno, no, en la rama de ese color. El vino tinto. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Soy una ciruela? No. ¿Cereza? No. Ay, su madre. ¿Soy redondita? Sí. ¿Redondita y esto? No, redondita no es. Uva, uva. No, redonda no es. Redonda no es. Es alargadita. ¿No? ¿No? Ah, vale. ¿No es una fruta alargadita? ¿No es una fruta alargadita? ¿Y no tinto? Yo creo que la pregunta es otra. ¿Soy gorda? No. ¿Se van a preguntar a un gordito? Ay, pues ahora peor. Güey, me han dejado re loca. Soy... Cinco. No, no, ya. No. Perdón. ¡Ah, una mora! ¿Qué... ¿Me muestro? ¿Me muestro? Bueno, ya lo vieron, ¿no? Vale. Sí. Vale. ¿Conmigo se hace zumo? Bueno, espere. Espere, espere. Ya, ¿qué es? Uh, pues ahí me la pones. Yo creo que zumo no. Uno, dos, tres. No. Zumo no. Vale. ¿Soy grande? No. Sí. No, vale. Entonces, eh... ¿Soy verde? No. No. ¿No? No. Vale. Eh... ¿Soy un kiwi? No. No. No, porque aquí que vas amarillos. Vale. Entonces, no soy grande. ¿Soy pequeñita? Sí. Bueno, mediana. ¿Mediana? Vale. ¿Mi forma es redonda? Tienes una forma rara. ¿Sí? Prima. Vale. Entonces, ¿tengo forma de pera? No. ¿No? ¿Tengo forma de aguacate? No. Tengo forma de... Ay, me cae más. ¿Qué es eso? No soy de jugo, ¿no? No. Vale. Entonces, ¿soy? Eh... No, madre. Cinco. Vale. ¿Soy? No, vale. Digamos allá. Ay, para cuya. No, eso te jugo. Ay, qué sol. Carambolo. Carambolo. Oh, my God. Es que eso es dura, ¿eh? Es que eso es dura, ¿eh? Vale. Bueno. Bueno, entonces, en la primera ronda, la única que ha ganado es Michi, ¿no? Michi, bueno. Entonces, vamos a doblecer. Mira, sigo el objeto. Ahora sigo el objeto. Eh... ¿Un objeto de salón? No. ¿De cocina? No. ¿De paseo? No. ¿Un objeto pequeño? No. ¿Grande? No. ¿Mediano? Mediano. Mediano. ¿Para usar uno? Uno y cualquier otro. ¿Para usar una sola persona, dice ella? Claro. Sí, sí, es para una sola persona, sí. No, dos personas al tiempo, no. ¿Un consulado? No. ¿Un reloj? No. ¿Un ateu? No. 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 Eh, soy... ¿De muchos colores? No. No, solo tengo muchos colores. No. 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 ¿Un anillo? No. ¿O sueltes de bisutería? No. ¿Ropa? No. ¿Para jala? Ya, ya, ya. ¿Para jala no? No. Muy bien. Epa. Epa. Epa Colombia. Uno, dos, tres. ¿Soy grande? Sí. Sí. ¿Soy un coche? No. Joder. ¿Soy del hogar? Sí. Sí. ¿Soy de la cama? ¡Ah! ¡Sí! ¡El labio! ¡El labio! ¡El labio! ¡El labio! ¡Qué obvio! ¿En serio? ¡Yeah! Bueno, entonces vamos uno a uno. ¿Qué las bolas, güey? ¿Ya? ¿Qué las bolas también de la cama? Vale. Vale. Espera que ponga el tiempo. Un momentito. Tengo miedo. Ya. ¿Soy de la cocina? No. Bueno, bueno. ¿No? Sí, se puede usar esta ciudad. Vale, entonces soy de la casa. Sí. Vale. Eh, se puede usar en cualquier lugar. ¿Soy una mesa? No. ¿Soy una silla? No. Eh, soy una toalla? No. ¿El tiempo? Eh, ¿tengo colores? ¿Tengo colores? ¿Soy de colores? Sí, puede ser algún color. ¿Sí? Eh, ¿sirvo para comer? No. ¿Sirvo para dormir? No. ¿Sirvo para bañarme? No. ¿Sirvo para cocinar? No. ¿Soy una botella? No. No. Entonces, ¿sirvo para...? ¿Sirvo para barrer? No. ¿Para recoger? No. Eh, ¿sirvo para frotar? No. No. ¡Ay! ¡Corre! ¡Ah! ¡Usted es el muro! ¡Ay, perdí! No, 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 no. No, no, no. Eh, ¿soy un cubo? No. Eh, ¿soy una silla, soy una fregona, soy un mantel, soy una mesa, soy su...? No. ¡Puta madre! Eras un florero. ¡Oh, pobre! ¿Vas a descamparme? Sí. Bueno. Que no se... ¿Soy de muñequitos? No. ¿De la vida real? Sí. ¿Soy de comedia? No. ¿De terror? No. Eh, de... ya dije... Eh... ¡Uy! ¿De acción? No. No. ¿De fantasía? No. Eh... ¿De amor? Sí, sí. Mmm... Eh... ¡No! ¿No? ¿El diario, el diario de Noa? ¡No! ¡No! ¿Cómo es que se lleva en la película? ¿Cuál? ¿La que él se muere que está en una silla de ruedas paralíticos? No, esa no es. Siempre es mi lado. Siempre es mi lado. No, esa no es. ¿Y nació una estrella? La verdad, Lee Cooper. No, no, no. ¡Pumpa! Y no hace ninguna estrella. ¿Los protagonistas son súper famosos? Diez. Sí. ¡Ah! ¿Ayer era Jolie y la tristeza? ¡No! 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 No, no. De Hollywood. Es que... tú estás preguntando... No, no, ya está. No, no, ya está. Dale, dale. Soy de amor, no han dicho. Sí, de romance. No, pero de romance no. De drama, de drama. De drama, sí. De drama, sí. No, pero soy de Hollywood. Madre mía, no puede ser. No. Creo que ahora tampoco. No. 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 No vale. No vale porque es esa que ya se vio del otro país ese. No, no es. No, no es. No, no es. ¿Seguro? No. Soy china. No. No. El de acá cerquita. Ay, no. No sé qué pasó. Ya, ya, ya. Ya se me acuerdo el tiempo. Se me duró a mí. Ya, miren. Es una película de origen italiano. Es un clásico. No, no, no. Y es de amor. A ti. No tengas piedad. Una parpa. Uno. Vale, tengo mucho miedo, ¿vale? Tres. Ya. Vale, ¿soy infantil? No. ¿Soy películas adultos? No. ¿Triple X? No. Vale, está bien. Entonces puedo jugar. ¿Soy una película de drama? Tiene, pero no. Tiene, tiene, tiene. Vale. ¿Soy de actores muy famosos? Sí. No sé. ¿Soy una historia de la vida real? No. No, 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 no. Ok. Más difícil todavía. Vale. Eh... Soy una historia... ¿Tengo amor? ¿Acción? Sí, acción, sí. Acción, vale. Y amor también. Eh, amor también. Dame esa película de acción y amor. Eh... ¿Soy una película adulto? Sí. Eh... No sé, no tengo ni idea. Eh... El tiempo. ¿Tengo un actor famoso? No. ¿No tengo un actor famoso? Sí. Tres segundos. Vale. ¿Tres segundos me queda? No, pues ya perdí, huevón. Mi nata novia. Ah... Era muy fácil. Tendría que haber preguntado. ¿Me la he visto recientemente? Sí. No, pero es a la una. Si le has dicho avatar dos, no te la pasas. Bueno, como ya dos quedaron empatadas, pues obviamente van a participar solo ellas en el desempate. ¿Quién es? A la una. Vale, el animal. A la dos y a la tres. Ya. Eh, ¿de agua? No. Habían también. ¿Nos abuelo? ¡No, no, no! ¡Dios! A su abuelita. Uy, que la suerte te acompañe. Uno, dos, tres. Ya. ¿Soy terrestre? No. ¿Soy acuático? Sí. ¿Pingüino? No. ¿Pes martillo? No. ¿Tiburón? ¿Pes espada? No. ¿Tortuga? No. ¿Caramar? No. ¿Sepia? No. ¿Vallena? No. ¿Vallena? Eh... ¡Joder! ¿Foca? No. No. Eh... ¿Pero soy un pez? No. No. ¿Cómo se llama ese que es así? Sí. ¿Cómo se llama ese que es así? No lo sé. ¡Ay! ¡Ya está! ¿Cómo se llama? Caballita de mar. Sí. Qué bueno. Lo bueno es que se viene empatada Vamos a las empatadas Con una comida ¿Vale? A ver, es que viene una comida Ay, no Dios, dame la sabiduría Que necesito para ganar este juego Porque tú me has dicho Cierra los ojos Me cago en todo ¿Soy italiana? ¿Colombiana? ¿Soy una sopa? ¿Soy un seco? ¿Soy un arroz? ¿Soy un guiso? ¿Soy un estofado? ¿La rellena? ¿Soy una parte de un animal? ¿Soy una parte de un animal? ¿Soy una parte de un animal? ¿Soy una comida? Recuerda que es una comida ¿La comemos mucho? ¿Sí? ¿En Colombia? ¿Soy una comida? ¿Soy una comida? ¿Lísceras? No ¿Hígado? No ¿Buffer? No ¿Cómo se come? ¿Hace frito? ¿Se come frito? 15 segundos ¿Soy una comida? ¿Empagada? No ¿Empagada? No ¿Empagadita? No ¿Pasad allí? Sí ¿Te acerques? ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¡Sanchipaco! ¡¡Use! ¡¡MUse! ¡Sanchipaco! ¡MUse! 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 ¿Se aparece? ¡MUse! Ya ¿Soy italiana? No ¿Carombiana? Soy sopa Sopa de maíz Cuchuco Sopa de vísceras Sancocho De costilla Trifásica Sopa de ros Ajiaco Sopa de estrellitas De letras De verduras Su pinche madre Sopa de Montango Bueno mi gente bella pues como ven La ganadora es La hey no Bueno mi gente bella pues hasta aquí el video de hoy Muchas gracias a estas dos chicas Que la verdad es que este tipo De actividades me gustan Porque me ayudan a desconectar un poco Y porque no me echo unas risas Eh no se olviden Que hay que sonreír Es gratis Y aparte sirve de terapia Bueno Entonces no olviden suscribirse al canal Activar la campanita Y darle like Por favor ayudenos a compartir los enlaces Bienvenidos a los nuevos suscriptores Vamos de a poquito Pero vamos Que es lo importante Mi familia virtual Les mando un super abrazo cargadito De buenas energías Y nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!